Muy buenos días mi gente, espero que sea uno lleno de bendiciones Por favor no olvides utilizar el promo code CARONTE cuando hagas compras en la tienda web Aquí puedes comprar una gran variedad de ofertas para ti, para regalarle a algún amigo Si eres líder de un clan es una buena herramienta para premiar a tus mejores jugadores Y si quieres ser creador de contenido es perfecto para sorteos Bueno mi gente, llegó el Pascal a los marcadores y ahora vienen las preguntas ¿Vale la pena conseguirlo todavía? ¿Le viene un nerfeo? ¿Cuánto me cuesta sacarlo con microchip? ¿Cómo funciona este drone? Y si es posible conseguirlo solamente jugando Pues vamos a averiguar, este drone es magnífico, yo tengo 3 Bueno, 15 puntos por cada partida que ganes Y para acumular los 20.000 pues tienes que ganar un montón de partidas Y repito, ganar, no jugar, ganar Si abres las tabletas azules, ¿cuántas te lleva? Aquí vamos a tirar de 10 en 10 y vamos a ver hasta dónde nos lleva Otra cosa sumamente importante es que si consigues las cosas que están en las tabletas azules Todas estas cosas que vienen ahora acá Y es que anteriormente cuando las cosas eran nerfeadas o las iban a nerfear Lo que hacían era que las movían al mercado negro Por eso se llama el mercado negro Ya los premios que se ponen en entrega especial pues son las cosas que vienen para la meta Pero ahora en las tabletas más económicas pues pusieron todas estas cosas Cuando las degradan, cuando las nerfean o cuando están a punto de nerfearlas Las ponen aquí, ¿por qué? Porque siguen siendo buenas, no son la meta ya Son cosas que ya fueron rebalanceadas o nerfeadas Pero todavía siguen funcionando muy bien Y hoy es un día perfecto, ¿por qué? Tenemos un descuento de drones no para todo el mundo Pero si no lo tienes seguramente te sale antes de que acabe el marcador Y bueno, si estaba guardando microchip para conseguirte un buen drone Consigues el Pascal, lo subes y al subir ese Pascal pues desbloqueas el otro marcador Yo estoy bien seguro y ustedes saben que yo he estado subiendo videos Diciéndole que estaba bien sospechoso que pusieran el Seeker, el Pascal, el Shai Que eran unos drones que funcionaban bien con robots Aunque no fueran para los que fueron diseñados Estaban muy poderosos, este drone es súper poderoso, ¿no? Y posiblemente le van a dar un rebalance Pero todavía sería buenísimo Si eres free to play, de todas formas es una oportunidad magnífica Porque este drone te va a ayudar muchísimo Aún si cortaran a la mitad Todos los beneficios que da este drone Seguiría siendo una gran oportunidad Bueno, son 250 puntos por tableta Abrimos 40 para completar el marcador Y estas tabletas son sumamente económicas Yo creo que esas 40 las consigue con unos 6-7 dólares Si eres 100% free to play Entonces solamente tienes que jugar algunas partidas Y esperemos que haya guardado, ¿no? Las que estuvieron regalando durante el maratón de regalo Por eso les digo siempre que la guarden para cuando llegan estas oportunidades Bueno, yo ya tengo 3 Pascal Porque el drone me fascina Así que voy a seleccionar uno de los drones que tengo acá para subirlo también Que tengo generalmente dos de cada uno Voy a tratar de subir el Frozen Porque es un drone que está rotísimo Lo puedes utilizar en otro robot Porque sus habilidades se activan cuando congelas, suprimes o aplicas el track Así que no es específicamente o no se condiciona a utilizarlo solo con el Pascal Y mira esto, 95 puntos de defensa cuando aplicas uno de estos tres efectos Encima de esto recibes 5% de velocidad adicional cuando sale Y bueno, es un drone buenísimo La cosa es que voy a subir este para no desperdiciar los microchips Porque ya tengo 3 Pascal Y bueno, aquí está la cantidad de cuántos microchips necesitas para maxiarlos Sin contar el dorito que necesitas para desbloquear la última etapa Yo ojalá espero que no hayan gastado los doritos en la ruleta aquella Que se hayan sacado un Opium o algo Porque esta oportunidad de este drone te va a cambiar la vida Amigos, si eres free to play Esto va a ser una pieza de adquisición brutal para tu hangar Y si no eres free to play, esto es una gran oportunidad también Porque el drone es buenísimo y no se puede conseguir Me estuvieron preguntando, Dead, ¿por qué no consigo el Pascal? Le dije que venían marcadores, ¿se prepararon? Yo espero que sí Mira, hoy el día del descuento 749 Yo no sé si vengo a un descuento mejor Pero si te salió, aprovecha más el dorito Y con esto completas los dos marcadores Y acuérdate que si estabas acumulando los hitos para conseguir la Ultimate Scourge Vamos a completar el título Y bueno, banda, ustedes saben que yo siempre les digo las cosas Como son, si algo que caracteriza este canal es porque no les miento Yo sé que a este drone lo van a tocar Porque las señales son muy obvias Y encima de eso es que es un drone demasiado de fuerte Aquí está, conseguimos, pam, una tableta dorada Y también conseguimos completar el marcador Y conseguimos los hitos que necesitábamos para completar Y conseguir la Ultimate Scourge Que ya tenemos la que faltaba Y si consigues un arma Ultimate Pues mira, sales todavía mejor Aquí conseguimos dos chiones Que esta también yo creo Puede ser que le den su rebalance Porque está demasiado fuerte esta arma Y bueno, al Drone Shy Yo creo que lo pueden tocar Porque el Drone Shy, para el que no lo sepa Es el secreto detrás del poder excesivo de ocho coches Si te has tropezado con ocho coches Que parecen imposibles de matar Utilizando armas eléctricas Es porque este Drone te da puntos de defensa Según hacer daño, ¿no? 15 puntos por cada 150 mil de daño que hace Y esto no parece mucho Pero aquí está, mira Belleza, belleza Las armas Ultimate sí reciben rebalances Pero no en el feo Les digo que es una oportunidad única Porque si vas a las ofertas Hay unas ofertas de tabletas Que creo que te salen en unos 6 dólares o 7 Y son 50, mira 7 dólares No, espera Son 9 dólares Pero son 50 Y con esos 9 dólares Te pones un drone Pero un pedazo de drone Y bueno Si estuviste guardando los microchips todo este tiempo Pues perfecto Tienes con que subirlo Ahora sí El secreto del Drone Shy Es que bueno Una vez estábamos jugando en un directo Y alguien me dijo ¿Por qué le pones un Last Stand? Y le pones un Drone Shy Y si lo del Last Stand hace Pues bueno Porque trabajan a diferentes tiempos Dependiendo del umbral En el que tengas el Last Stand Así que se activan En tiempos diferentes Así que prácticamente tienes 2 Bueno El Pascalito te da Cuando tu robot cae en los umbrales críticos De 70, 50 y 30% 21% en durabilidad reparable 13% en reparación de daño gris Esto ya es La reparación del Kestrel Cuando antes del Nerfeo Como si esto fuera poco Le añade a tu robot 7% de daño adicional por default También te da 100 puntos de defensa Cuando tu robot cae en estos niveles Así que recibes 100 puntos de defensa Más la reparación Y encima de esto Tienes 5 acumulaciones de daño De 7% por cada kill que hace Para cuando tu haces los primeros 5 kills El poder de fuego de tu robot Va a ser intolerable No va a haber nada que pueda resistirlo Ni siquiera los Titanes Aún si le cortaran a la mitad todo esto Posiblemente a un 15% La durabilidad reparable Y a un 5% el daño gris Como quiera Seguiría siendo un gran Drone Incluso con 50 puntos de defensa Si el Drone Shy te da 5 acumulaciones De 15 puntos de defensa Por cada 150 mil en daño Que hace O sea 75 puntos de defensa En la totalidad de la batalla Sin embargo el Drone Pascal Cuando tu robot cae a los 70 Te da 100 puntos de defensa Para que tu robot aguante el pegue Mientras esos puntos de defensa Te protegen La reparación comienza Y si te siguen atacando Y te llevan hasta el umbral del 50 Esto vuelve y se activa 100 puntos de defensa más Más la reparación de nuevo Y si te llevan a 75 Se repite la historia Así que todavía Aún si le viene el nerfeo Sigue siendo una gran oportunidad Banda Si tienes la oportunidad De hacerlo con Sigero Los drones son súper importantes Y esta oportunidad Como la que tenemos hoy No se va a volver a repetir Y el Pascal es un drone Que te funciona con todo Si tu tienes el Hawk Eye Y el Pascal nerfeado Yo te diría Vete por el Pascal nerfeado Porque el Hawk Eye Es un drone que está bien limitado Como la gran mayoría De los drones ahora Vienen que prácticamente No los puedes utilizar Con otros robots Son bien ajustados Este te sirve con cualquiera Y nada más familia Suscríbete por favor Y déjame tu like Si te gusta el contenido Que preparamos para ti Que eso me ayudaría muchísimo Para seguir creciendo Si piensas comprar algo Te voy a agradecer Que utilices el promo code Que esto nos ayuda Que esto nos ayuda Para las actividades De los torneos Para comprar los premios Para los free to play Y bueno Actividades de las que Todos ustedes pueden participar Si se unen al Discord Y pues nada De momento ha sido todo De mi parte Espero que la información Te sirva Hasta mañana Y bendiciones Bye ¡Suscríbete al canal!